...aquí al ámbito local y se vienen las navidades, ¿no? Se viene todo el tema del fin de año con Navidad, Año Nuevo también y a mucha gente le genera estrés, a muchas personas incluso le genera un sobre estrés porque las deudas, todo está caro, tengo tantos hijos, no tengo para comprarle los regalitos, no tengo de repente para una cena pues pantagruélica para poner un pavo y demás. Entonces viene el estrés, esto puede desencadenar en accidentes cerebrovasculares muy fuertes, tanto de parálisis faciales, derrames cerebrales y demás. Por eso hemos decidido aquí en PDB invitar al doctor Cristian Gutiérrez, él es médico, cirujano, neurólogo, le damos la bienvenida obviamente aquí a Estudios Centrales para hablar de estos temas y el estrés por fiestas navideñas de fin de año y lo que pueden causar en nuestro cerebro, el órgano más importante del cuerpo humano. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido a PDB. Sí, mucho gusto Julio, acá viniendo a aportar algo en relación a la fiesta navideña, fiesta de fin de año, hay que recordar que en muchos hogares se presenta este factor estresante que puede conllevar a múltiples enfermedades neurológicas, a la cabeza, la ansiedad, la depresión, porque es un tema muy sensible que trae mucha susceptibilidad por la familia, el reencuentro de la familia. Entonces si tenemos a una persona con diabetes, presión alta, tabaco, colesterol, todos esos factores, la edad, condicionan a que ante un factor estresante gatille un derrame cerebral, una parálisis facial, cefalea, ansiedad, depresión o ruptura de aneurismas, que podría potencialmente darse. Ahora, por ejemplo, el tema de las parálisis faciales, hay mucha gente, y estaba leyendo hace muy poco un estudio, que revelaba que mucha gente, incluso joven o muy joven, tenían este tipo de cuadros, de repente una parálisis leve, pero que estaban presentando no necesariamente un adulto mayor, quiero referirme a eso. ¿Tienes tú algunas cifras, algunos indicativos al respecto? Sí, en realidad la parálisis facial es ubicua, es en cualquier tiempo y en cualquier persona de cualquier grupo etario, cualquier edad se puede presentar, ¿no? Y es muy frecuente, más o menos en las consultas vemos, por lo menos de 10 pacientes, uno siempre llega con parálisis facial, aproximadamente, ¿no? Y bueno, la causa es idiopática, pero hay una teoría ansiosa depresiva, una teoría viral, pero mucho tiene que ver la ansiedad, por eso que yo lo que les recomiendo a todos los pacientes es cambiar el estilo de vida, caminar un poco más, hacer actividad física, menos consumo de alcohol, mayor salir del sedentarismo, es decir, recrearse, dormir sus ocho horas y alimentarse a sus horas, ¿no? Ahora, Cristian, me parece importante que has mencionado, en lo que hablé de la entrevista, dos veces, el tema de la ansiedad y la depresión como factores que pueden ser detonantes a esta realidad adversa. Entonces, me parece importante, porque hay que poner en el tapete, y siempre lo hacemos aquí en PDV, de estos temas que son enemigos silenciosos, que muchas veces están en la casa, muchas veces alguien de la familia lo tiene, y uno pues piensa, desde el desconocimiento, ah, no, debe estar triste, debe estar bajoneado por alguna cosa, pero la ansiedad y la depresión pueden causar este tipo de enfermedades, que muchas veces son irreversibles, o que causan incluso la muerte. Sí, definitivamente, ¿no? Ahora, en estas épocas, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Fin de año, vienen las notas que no pasaron de año, la ansiedad, la depresión, y esto conlleva una serie, porque muchas veces uno hace un balance general a final de año, ¿no? Entonces, vienen esas evaluaciones, ¿qué hice, qué no hice? Y viene la ansiedad, y gatillan varias enfermedades, no solamente a nivel neurológico, sino a nivel gastrointestinal. Claro. Estamos hablando de una gastritis, o una psoriasis, o alopecia, se le cae el cabello, pero uno de los más fuertes y que tiene mayor mortalidad, es decir, fallecen mucho y tienen secuelas graves, como hemiplegias, ¿no?, que caminan cojeando, es el cerebro. Pero en este caso, los accidentes cerebrovasculares, que es irreversible y tiene una connotación económica fuerte. A diferencia de la parálisis facial u otras causas que son más suaves, ¿no? Sí, son reversibles también contra el vientre y tal, ¿no? Claro, claro. Pero qué importante, en todo caso, saber y entender de que todo nace de los pensamientos, del estado anímico. Bueno, por no hablar, pues, ya de la serotonina y demás, ¿no? Ah, claro. Pero todo parte de allí, y es importante que la gente lo sepa para que pueda ser de manera preventiva, ¿no?, muy activos en sus casas para poder alejar estos temas, ¿no? Y cuando se detecta una ansiedad o una depresión, poder tratarla y no esperar a todo esto, ¿no? O sea, ya de una opinión personal, pero qué peligrosa que puede ser el tema de la nostalgia, la nostalgia navideña, que claro, uno se pone sentimental, pero cuando uno se entrega ya a esa nostalgia, pierde, pues, ¿no?, también los cabales y eso te genera un sobreestrés. ¿Qué opinas tú? Sí, claro. Generalmente, la población en esta etapa del año piensa en lo pasado, ¿no? Pero la idea es vivir el presente, el hoy y el futuro, ¿no? De esa manera combatimos. Yo lo que les recomiendo a mis pacientes son tres cosas, básicamente. A ver. Que duerman sus ocho horas de noche, de madrugada, que se alimenten a una hora adecuada y balanceadamente y que hagan actividad física o recreativa. Eso ayuda mucho a un poco a desestresarse, ¿no? Porque si tenemos un cuerpo sano, vamos a tener una mente sana. Hermano, has dicho tres cosas que todos los que trabajamos en periodismo incumplimos, ¿sabes? Estamos en riesgo. Y además ahora, con todo este cariño, con todo este panorama atribulado que hay en nuestro país, complicadísimo, ¿no? Pero en todo caso podemos hacer un llamado también para relajar un poquito, digamos, no entregarse a todo esto convulsionado que hay, ¿no? Sí, sí, justamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay que mantener esta triada como parte de una salud física y mental para prevenir las enfermedades. Bueno, solamente para redondear la entrevista, tenías una cifra, ¿tú, de cuántos accidentes cerebrovasculares hay? En realidad es muy fuerte, ¿no? Pero lo que yo quería resaltar más que todo, si se presentara un accidente cerebrovascular, una persona diabética, hipertensa, tenemos que llevarlo al hospital antes de las cuatro horas, porque tiempo es cerebro, tiempo es cerebro, eso es lo que quería que quede como idea. Ok, entonces rápidamente no esperar y sobre todo desde las antípodas, cuando todavía no hay un accidente de esta naturaleza, la prevención, ¿no? Siempre definitivamente con un experto, como lo es el gran Cristian Gutiérrez, médico, cirujano, neurólogo que nos ha acompañado. Muchas gracias, Cristian, por la deferencia de estar aquí. Y bueno, a esta hora, 9.33, nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria, pero PDV es internacional, ya ustedes lo saben. Viene Ricky Santos desde Chile a poner su música, a contarnos un poco, porque la está rompiendo, dicen todos los realities, y nos va a presentar un single. Esto y mucho más, incluso un desfile de moda, o sea, el señor que está en su casa, no sabe qué ponerse para Año Nuevo, ya no quiere lucir más lo que la esposa de repente le elige a usted, no se preocupe, vamos a tener la solución. Volvemos luego a la pausa aquí en PDV. ¡Gracias!